En la conferencia de prensa matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus funcionarios de gobierno, se destacaron las obras prioritarias del IMSS-Bienestar en el estado de Guerrero, destinado a brindar atención médica a personas sin seguridad social. Nada más informarles, el servicio de salud pública es prioridad. Es un compromiso que tenemos de mejorar como nunca todo lo relacionado con los servicios de salud. En el estado destacan la construcción del Hospital de Tlapa de Comunfor, financiado con los recursos obtenidos por la venta del avión presidencial, asimismo la finalización del Instituto Estatal de Cancerología de Acapulco y la rehabilitación de una unidad de quemados en el Hospital de Chilpancingo, que llevaba cinco años sin operar y que ahora está en proceso de revitalización. Se han contratado 449 especialistas y ha habido una inversión de 1.283 millones de pesos tanto en acciones de conservación en 379 unidades médicas y 624 millones de pesos en equipo médico. El abasto de Guerrero se reporta desde los hospitales en un 88%. El IMSS-Bienestar también está llevando a cabo acciones en otros estados del país con la construcción y rehabilitación de hospitales y centros de salud en áreas estratégicas. El IMSS-Bienestar tiene como objetivo operar en 24 entidades para finales de 2023, con 692 hospitales y 13.886 centros de salud en su primera fase de implementación. Esta iniciativa busca atender a los 53.2 millones de mexicanos que carecen de seguridad social y, por ende, no tienen acceso a la atención médica de las instituciones de seguridad social tradicionales. Informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.